Quiero saludar al hombre que mató al bombero Starris. ¡Hijo! ¡No! ¡Hijo! Entonces confío en que no fallará. ¡Otra vez! Así que ustedes son... los niños héroes. Creo que no los han presentado aún. Mi nombre es... Teodoro Martínez. Capitán... del ejército paraguayo. ¡Decidan pelear! ¡Y ejecutarán a estos hombres delante de ustedes! Ya veo. Así que eso piensan los soldados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!